ok aquí ya tengo preparado los seis pétalos grandes y los tres medianos y los tres pequeños ahora lo que vamos a hacer vamos a yo tengo esta plancha para el pelo se puede usar también la plancha de plancha ropa se puede usar también yo voy a usar ésta para darles para darles la forma a los pétalos entonces los vamos a poner con lo más colorado para arriba para que así lo que lo que va a quemarse es esto aquí puede ver cómo ellos se van y aquí nosotros les sobamos así con el dedo a darle forma luego un poco así porque parece que así son las flores le doblamos un poco este para cuando el peguemos el pétalo el pétalo que es un poco así pero sólo a los grandes solo a los grandes un poco así no hay todo de una vez ah aquí ah Gracias. Y así nos va quedando los pétalos, voy a poner los otros. Ahora van los medianos, a estos no les vamos a dar mucha, mucha forma porque esos son los que ya van por dentro, entonces ahora les muestro como le vamos a hacer a estos para que vean aquí un poco, solo le vamos a hacer como, a sobarle que quede como ahondado así, así mismo hacemos al otro, porque estos van ya por dentro, entonces estos tienen que ir como, si les damos un medio, pero no tanto como los otros, un medio. Ok, a estos son los pequeñitos, a estos si no les damos ninguna, ninguna forma de... de pétalo ahí, más que solo hacemos, pasamos nuestro dedo en medio, nada más, sobándole así, entonces ya nos quedan los, ya nos quedan los, estos así, como pueden ver estos son los que van por dentro, entonces ahora lo que vamos a ponerle al medio, lo voy a cortar, voy a medir mi pétalo acá, mi, entonces vamos a ver que no se salga lo, lo que es, lleva por en medio, vamos a cortar acá. y aquí lo emparejamos. esta flor es muy fácil de hacer, no lleva mucho, mucho trabajo, aquí yo ya tengo mi alambrito, que es este delgadito que yo estoy usando, me gusta usar este porque es bien domable, aquí le hacemos un poco así para que quede hurgado, así, ok, aquí esto ya lo vamos a quitar porque ya no lo vamos a usar. ahora podemos usar la pega que es pega fría y podemos usar la pega que es, a mí me gusta esta porque esta pega rápido. que esto ya lo vamos a usar. ok... un poco luego... Estas cosas siempre me dan problemas, son las guías de la pistola eléctrica, ok, miren aquí ya tenemos así, ahora vamos a empezar con los pequeñitos, ponemos un poco de la un poquito de pega, le pegamos acá así, le pegamos, salud, salud, me dijiste, ok, ok, aquí vamos con el otro, miren así va quedando, ahora vamos con los tres pequeños, los tres medianos, este se lo vamos a poner en cada separación del pétalo pequeño, en esta forma, esta flor tiene que es un poco desordenada, así que no importa mucho como que vaya nivelada, nivelado, porque ella es como desordenada, no hay como otras que tienen que ir bien ordenaditas, porque están bien apuñoscaditas, ella está como regada, como algunos pétalos más caídos que las otras, entonces mira, así va quedando, así como está esta acá, podemos dejarlo así, porque hay unos que están, así como si son, nosotros decimos pitones o no sé como le dicen en otro lugar, pero decimos como que están a punto de reventar, son flores que no han reventado, entonces yo tengo estos así, tengo estos que están con tres pétalos pequeños, tres medianos y tres grandes, y tengo la flor grande que ya está con seis pétalos grandes, tres medianos y tres pequeños, esta es la flor que ya reventó, entonces la que estoy haciendo ahorita es una flor que ya reventó, así le vamos poniendo en donde está la, la separación de cada pétalo, tienes que tener cuidado si usas la pega esta caliente de no quemarte, porque al principio cuando, cuando uno todavía no está acostumbrado a usarla, se da unas buenas quemadas, porque yo me di unas buenas quemadas, ya ahora ya los dedos ya están chamuscados ya, ya este, no sienten mucho, entonces mira así va quedando, aquí le vamos a poner en la otra división, ya estos pétalos van a ir como más, como más caídos, le vamos a poner así para que, este ya va como más caído, aquí le vamos a poner el otro, en la otra división, y aquí en la otra división va a ir el otro, vamos a mover eso, lo sostenemos un rato para que la pega pegue bien, porque a veces pensamos que ya pegó y luego el pétalo se desbarata otra vez, entonces la flor queda, así, mira, o si, ahí se le zafó, ven que les digo que el, ok, aquí se le cayó el alambre, pero ese no es problema, porque se lo podemos poner ahora mismo, es porque el alambre que yo estoy usando es delgado, cuando este este alambre, que este es grueso, este no se zafa, pero cuesta doblarlo para ponerlo donde yo lo voy a poner, que ya les voy a mostrar donde yo voy a colocar estas flores, así de que vamos a ponerle de nuevo el, el alambrito, aquí yo le puse pega, que esa manta, ven, aquí lo dejamos que se seque un poco, le vamos a poner lo que lleva atrás, que es para afianzar la flor, que es de este color que yo le estoy poniendo, no sé si será de este, pero que yo le estoy poniendo de este color, entonces lo que vamos a hacer, aquí vamos a, vamos a, vamos a cortarlos, así, le vamos a cortar, así, ya con este la flor se agarra más también, ya no, no se va a zafar el alambre tan fácil, así, aquí, aquí con el alambre este grande, le vamos a hacer un huequito, en medio, aquí en medio, y ahora vamos a necesitar nuevamente de la, de la plancha, vamos a ponerlo así, a ver si ustedes lo pueden ver, donde él se junta, se va juntando, entonces él se va recogiendo para abajo, hay que tener cuidado con esto también, porque esto, lo, puede quemar a uno también, entonces, miren aquí, le voy a mostrar, ok, aquí les voy a mostrar que, como se juntó verdad, no lo vamos a poner de este lado, como para que abarque la flor, lo que lo vamos a poner de este lado, para que quede como descendido, entonces, le vamos a poner un poco de pega, un poco de pega, y luego vamos a meterlo del lado que les dije, para que quede, levantadito los, los pétalos, y así nos queda nuestra flor, aquí yo tengo varias, pequeñas, yo les voy a mostrar, como vamos a poner estas flores, ahora, y, 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 y,